Burrita Y para que no se fueran amarrados con un cordel Y para que no se fueran amarrados con un cordel Mi burrita Mi burrita Mi burrita Mi burrita Ahí nada más Gózalo Gigi Burrita De película Si señor Eso es Ay nada más Pa gozar Eso es Le pusieron la pijama a la burrita de liceo Y se puso su sombrero y se fue Le pusieron la pijama a la burrita de liceo Y se puso su sombrero y se fue A buscar a su novio al monte Que hace tiempo que no lo ve A buscar a su novio al monte Que hace tiempo que no lo ve Mi burrita Mi burrita Mi burrita Mi burrita Si encuentras una burrita con pijama y con sombrero Que se va pa' los Nueva York Se va pa' la Guanajuato Recuerda que la burrita La burrita de liceo Recuerda que la burrita De liceo Y se va pa' los Nueva York Que se va pa' los Nueva York Que se va pa' los Nueva York Que se va pa' los Nueva York Mi burrita de liceo Y se va pa' los Nueva York